Bueno, buenos días, buenos días, buenos días nuevamente, ya aquí ya podemos ver, ver la escolta que llega en este preciso instante de la presidenta electa de los hondureños. Doña Xiomara Castro Zelaya está llegando ya hasta este sector. Podemos ver las imágenes de la Corporación Televisentro, por supuesto, cuando ya podemos ver el expresidente Manuel Zelaya Rosales, es quien viene conduciendo el vehículo donde viene la presidenta electa, Doña Xiomara Castro. Aquí podemos ver televidentes de la Corporación Televisentro, cuando ya está alguien, cuando ya viene aquí Doña Xiomara, viene saludando Doña Xiomara, podemos ver las imágenes. Doña Xiomara, buenos días, llegando ya a Ciapa, aquí va Doña Xiomara. Podemos ver, vamos al lado, vamos al lado, que las imágenes en vivo, Raúl, al lado, en vivo las imágenes, Raúl, activamos las imágenes en vivo de la Corporación Televisentro, cuando Doña Xiomara Castro, con su familia, ya está llegando hacia la ermita de Suyapa. ¡Dele, Raúl, dele! Ya las imágenes, ahí, ahí, correcto. Pueden ver en vivo las imágenes de la presidenta electa, Doña Xiomara Castro de Zelaya, cuando el expresidente Zelaya Rosales es quien viene conduciendo el vehículo a esta hora de la mañana, cuando ya también podemos ver miembros de su familia, miembros de su familia, la escolta. Llevamos de cerca las imágenes de la presidenta electa, Doña Xiomara Castro de Zelaya, porque van a ingresar ya a la ermita de Suyapa. También viene el vehículo donde la presidenta electa, Doña Xiomara, va a llegar. Podemos ver estas imágenes en vivo de la Corporación Televisentro, cuando ya se aproxima esta caravana, esta fuerte escolta de la presidenta, Doña Xiomara Castro, hacia la ermita de Suyapa, bajo fuertes medidas de seguridad, saludando a la población. Doña Xiomara, saludando a la población en este preciso instante, a pocos metros de llegar a la ermita de Suyapa. El carro presidencial, conducido por el expresidente, Don José Manuel Zelaya Rosales, va con parte de su familia. Ya bien, vamos a ver Raúl, más al lado. Vamos a ver acá, seguimos viendo. Los miembros de la Guardia de Honor van a ingresar, porque Doña Xiomara Castro ha sido prácticamente, está llegando hasta este sector de la ermita de Suyapa, de la ermita de Suyapa. Vamos, vamos, vamos a ver acá, por acá, mi compañero Salvador, el presidente Zelaya Rosales es el que viene conduciendo el vehículo. Vente por acá, Salvador, este es el otro lado, el presidente Zelaya, conduciendo el vehículo, presidente, se cumple lo que el pueblo ordenó, presidente Zelaya. Bueno, aquí, obedeciendo el mandato del que verdaderamente manda nosotros, solo somos mandaderos del soberano, y Xiomara es la presidenta que tendrá que refundar este país. Ya ha llegado la presidenta acá, a Tegucigalpa, la vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, por otro lado, porque como han de saber, es bastante la Guardia de Honor presidencial. Podemos ver ya el expresidente Zelaya es quien viene conduciendo el vehículo. A ver si mi compañero Salvador Sandoval Pino se viene hasta este punto, donde la presidenta electa, Doña Xiomara Castro, aquí, Salvador. Exactamente, aquí, Salvador, Salvador. Exactamente, en este punto, acá, donde ya podemos ver la presidenta electa, Doña Xiomara, Manuel Zelaya, tomando agua, conduciendo el vehículo presidencial, Don Manuel Zelaya Rosales. Cuando ahorita, 9 con 40 minutos, la presidenta electa, Doña Xiomara, está ingresando ya con fuertes medidas de seguridad, fuertes medidas de seguridad, en el vehículo 01 de la presidenta constitucional. Podemos ver todo el vehículo manejado por el expresidente, José Manuel Zelaya Rosales. Cuando está próximo ya, a llegar ya a la ermita de Suyapa. Cantidad de personas, Renato, ya aquí, televidentes del oficiero, hoy mismo se han apostado en este sector, donde, pues prácticamente, ya la presidenta electa, Doña Xiomara Castro, está llegando. Cantidad tremenda, cantidad tremenda de personas están acercándose para tratar de saludar a la presidenta electa. Y, por supuesto, la Guardia de Honor Presidencial, cada vez que se acercan más a la ermita de Suyapa, es mayor la cantidad de personas que se están acercando hasta este sector, donde la población está saliendo, exactamente, Renato, Jackie, quedamos con las imágenes, quedamos con las imágenes, Renato, de lo que pasa aquí en la ermita de Suyapa. Renato, Jackie, con ustedes y con las imágenes de mi compañero Salvador Tandoval Pino. Adelante. Muchas gracias, chico, muchas gracias. Y cuando tengas acceso ahí a la presidenta electa, pues, vamos contigo. Mira, cuando Mel dijo, yo soy mandadero, dije yo, solo falta que Mel se la haya, conociéndolo como es, diga, yo ahora soy mandadero de Xiomara, porque viene conduciendo el vehículo. Exacto, sí. Pero aquí todos los panelistas reaccionaron con mucha satisfacción cuando miraron a una pareja, esposos, el expresidente del país y la ahora presidenta en cuestión de minutos, en un vehículo transportándose a una iglesia. Me decía Yesenia, eso da un sentido de unidad familiar. Esto no solo es la unidad familiar, sino también de acercamiento popular del pueblo. Esto es lo que se espera, yo creo que desde la presidencia de Villeda Morales, no podemos ver nosotros esta famosa imagen que vemos de una familia, que también es primera vez que una pareja, que un presidente logre, que una pareja sea los dos presidentes de la república. O sea, creo que esto es solo Argentina, Argentina que estuvo con Néstor y con Cristina. Incluso ella ayer en la conferencia le dijo que le iba a dar un mensaje. Ah, Eva Perón también, como el domingo. Sí, también, claro. Y esto es muy importante por el acercamiento, como decía aquí el compañero Miguel, que es, ¿por qué la ermita, no? ¿Verdad? ¿Cómo debe sentirse Mel Yesenia? Claro, es bien subjetivo la pregunta ahí, porque no sabe Yesenia qué está pensando Mel, pero míralo arreglándose la corbata, conduciendo el vehículo y a su lado su esposa, la futura presidenta del país. La están viendo, dice a ella, pero yo tengo que estar ahí, porque además él tiene toda una popularidad, a que él no es todo. Y lo importante es que él también le está dando el espacio, es ella la presidenta de la república. Algo importante, Renato, también es que en estas imágenes que estamos viendo se nota la cercanía de estos líderes con la gente. Es decir, vidrios abajo, el expresidente o el presidente Manuel Zelaya manejando el vehículo. O sea, es un ambiente de verdad alegre, si lo vemos en las imágenes, es alegre, es de confianza. Es un ambiente en el cual se nota la cercanía con la gente. Y eso creo que es positivo, porque no lo habíamos tenido en los últimos años. Pero mira, alguien debe decirles que deben apresurar el paso, porque van a alterar totalmente la agenda y la gente se está quemando allá en el Estadio Nacional. Eso lo hablábamos, Renato, con Alejandro, que estamos muy claros que ese tipo de protocolo, que se denomina protocolo ceremonial de Estado, es interesante que si bien es cierto, no está escrito en piedra. Ellos en este momento lo están rompiendo en todo sentido. Si ustedes se fijan, pues Manuel Zelaya conduciendo el vehículo, los vidrios abajo. Sin embargo, hay ciertos puntos de la agenda que yo creo que es importante, que ellos no tienen que dejar desapercibidos. En este caso, Xiomara Castro, una mujer que siempre, no solo se ha mostrado cercana a su gente, a su pueblo, a su familia también. También recordemos que es una madre de cuatro hijos, ella siempre ha involucrado a cada uno de ellos en sus diferentes roles y también funge su papel como abuela. A uno de los niños yo creo que es el nieto de ella que va justo ahí atrás. Es una imagen, yo creo que para la historia, ver esta familia que también marca un precedente para todos. Omar, y tenemos que decirlo, yo he estado viendo la transmisión de Televisentro desde muy temprano, cuando la gente de manera ordenada, haciendo fila, comenzó a ingresar al Estadio Nacional. Cuatro de la mañana. Mira, con una convicción enorme hemos sufrido estos últimos 12 años, decían unas, otros decían hemos sido gaseados y hoy hemos materializado un objetivo, un ideal, de que nuestro partido y nuestra presidenta llegue a la presidencia del país. Es decir, no podemos desconocer, no podemos minimizar ese sentimiento popular que hoy existe sobre todo en la base de libertad y refundación. Después de 12 años, pues han coronado los objetivos y las luchas que han tenido de haber logrado el control político del país. Bien, entonces ya pasemos de la oposición en la calle a ser gobierno, Estado y va República, que son dos cosas bien diferentes. En ese sentido, yo pienso que el cierre de ese ciclo, que me gustó acá, de nuevo tiempo para el siguiente centenario, hay una apertura, hay un acercamiento, pero también tenemos que cuidar la figura de quien es presidente y presidenta. No con tanta exposición como lo que se está haciendo ahorita, sino que más bien no debemos de perder de vista los protocolos. Tenemos presidentes de otros países que dieron la cita correcta a la hora correcta. Ojalá que no se vaya a distender, porque podemos quedar mal parados y lo van a decir, y lo van a decir. Lo ideal más bien es que se haga esto y que vayan ellos como familia, pero también que se logre recuperar el tiempo para iniciar conforme a lo que se había hecho. Recuperamos el ambiente. Bueno, no hemos perdido el ambiente. Es que no hemos perdido, sino que estábamos contando algunas anécdotas y complementando la descripción que hacía Chico Zúñiga, Jackie. Así es, Francisco Zúñiga, al interior ya de la ermita, ha llegado hasta el propio Luis Redondo. Ahí está doña Xiomara Castro con su esposo, que déjenme decirles, por lo que he visto, casi siempre es ella la que no maneja, sino que sus hijos son los que están con ella y también su esposo. ¿Cuál es usted, Francisco? Bueno, en este momento ya han subido los vidrios porque ya la presidenta se va a bajar del vehículo, ya va a bajar del vehículo el presidente Zelaya, está colocándose, preparándose para colocarse su sombrero. Va a bajar el, baja la presidenta, baja la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, bajo fuertes medidas de seguridad con la Guardia de Honor y también por la población, que la población ha hecho también prácticamente un nudo para tratar de llegar hasta donde está doña Xiomara Castro de Zelaya. Aquí la tenemos. Bien, doña Xiomara Castro, doña Xiomara llega ya, vamos a ver, la Guardia de Honor acá, en este preciso instante, se da un abrazo con su hijo. Doña Xiomara llega ya a la iglesia a poner todo en manos, a poner, permiso, solo un segundo, a poner todo en manos de Dios, doña Xiomara. Primero Dios y después es el pueblo, después nos trasladaremos al estadio. Ya ha llegado la expresidenta, la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país. ¿Qué mensaje le deja, presidenta Xiomara? Que hay un pueblo, que hay un pueblo que hoy está feliz celebrando la instalación de una nueva democracia en Honduras. Bueno, aquí es un movimiento de gente, vamos Salvador, vamos para atrás. Claro, seguimos acá, la Guardia de Honor ya está tomando posesión, prácticamente seguimos oyendo a doña Xiomara Castro. Vamos a ver, porque ya prácticamente la Guardia de Honor ha tomado posesión. Aquí viene la Pichu con su niño, presidente Zelaya, presidente Zelaya. Hola Pichu, ¿cómo está? En vivo para Televisentro, como familia vienen. Bueno, aquí estamos celebrando el día de la esperanza del retorno de la democracia. Bueno, aquí está, seguimos avanzando. Porque aquí prácticamente van para dentro de la iglesia. Pero es difícil, porque la gente, la población, también quieren acercarse a doña Xiomara para poder abrazarlas, para poder intercambiar pláticas con ella. Pueden ver ustedes la cantidad de prensa y la cantidad de gente que ha llegado al sector, ya van a subir las gradas. Arriba logro ver a mi compañera Claudia Almendares. Las imágenes desde nosotros con Salvador Sandoval Pino. Claudia, las imágenes son contigo. Adelante ya, al ingreso de doña Xiomara Castro de Zelaya, ya a la ermita de Zuyapa. Claudia, compañeros, con ustedes, con estas imágenes exclusivas, hasta este momento de que estamos acá. Podemos ver, ya ha subido, ya se logra ver que doña Xiomara Castro de Zelaya, doña Xiomara Castro de Zelaya, ya subió las gradas de la ermita. Y se prepara, y se prepara ya para llegar al interior. Señor, podemos ver, ahí saluda doña Xiomara. Salvador, ahí saluda doña Xiomara Castro de Zelaya, está saludando, ya subió a la ermita de Zuyapa. Ha subido las gradas y ya está, ya está, ya está en la ermita. Cuidado, amigo, gracias. Está ya en la ermita junto a su hijo. Su hijo le entrega un ramo de flores, el cual ella va a depositar en la Virgen de Zuyapa. La Guardia de Honor prácticamente ha blindado todo el acceso. Ya cerraron el portón. Renato, ya aquí, ya la Guardia de Honor Presidencial ha cerrado los accesos a la ermita. Solo suben los familiares de doña Xiomara Castro. Solo doña Xiomara ya han cerrado la seguridad. Renato, ya aquí voy a regresar con ustedes a esta hora de lo que está pasando aquí en la ermita de Zuyapa. Ya doña Xiomara, su familia, han ingresado ya, donde también tenemos entendido hay diputados al interior. Ya prácticamente solo es una misa familiar, una jornada de oración familiar. Lo que está pasando, Renato, ya aquí, al estilo de la Corporación Televicentro, HRN y tu nota. Junto a Salvador Sandoval Pino, con ustedes, adelante. Gracias, Francisco Zúñiga. Funcionarios de gobierno y diputados son los que están al interior. Además de los familiares, podemos observar como la presidenta le llevaba flores a la virgencita de Zuyapa. Porque dijo, primero Dios y después el pueblo. Pero mira, aquí, Merisa Valeriano también estaba evaluando el color del traje de doña Xiomara, de la presidenta electa. Ah, ok, queremos escuchar. No, así es, Renato. Bueno, yo creo que me toma por sorpresa. Yo pensé que se iba a ir bajo otra línea. Ella ha trabajado en los últimos años con Goyo Barrientos, que es un reconocido diseñador hondureño, que tiene una línea estética muy elegante, muy sobria. Yo creo que por eso se alineó con él. Sin embargo, ese tono que eligió, que es el burgundy o el color borgoña, con esa combinación, tengo que decir que no es de mis favoritas. Sin embargo, yo creo que sí se alineó mucho con la estética de Xiomara Castro. Es una mujer muy sencilla que yo creo que pasa a segundo plano ese tema de la vestimenta que ella quiere utilizar. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que para ella, si Goyo Barrientos o el diseñador a cargo, la asesoró como tal, yo creo que ella lo aceptó. Y en este caso, Xiomara, vamos a ver en la próxima ocasión si ella va cambiando. Pueda que sea así. O se mantenga de manera muy sencilla como ella es. Es decir, tú inclusive llegaste a pensar que puede ser que se cambie el traje. Que se cambie el traje para... En ese traslado de la ermita al Estadio Nacional. Correcto. Podría ser y que ahorita, verdad, claro, como es un acto muy solemne, muy formal, como lo es la misa, pueda que sea su primer look. O sea, o también tiene un comportamiento de vestimenta como Angela Merkel. Por ejemplo, que rompió... La chaquetita, el pantalón. La chaqueta y pantalón. Que rompió con todos los protocolos de vestimenta hasta el último día se mantuvo así. Mira, Melisa, afortunadamente nosotros no somos prensa rosa española o británica porque ya te imaginaste el relajo que se tendrían aquí, ¿verdad? Yo ya me imagino aquí, pero... Dice, ese vestido yo se lo miré hace tres años en la boda de fulano de tal. Ese vestido yo se lo miré hace dos años en tal evento social. Se debe poner en contexto que somos hondureños, que vivimos en Honduras. Y que en realidad debe haber un mensaje de austeridad, debe haber un mensaje de sencillez, debe haber un mensaje positivo al pueblo. Hay un cambio, entonces creo que lo está haciendo muy, muy bien. Creo que la presidenta, aparte de verse muy elegante, se ve una mujer fuerte también. Y esperamos pues que... Y hemos estado acostumbrados a ver las primeras damas. Mira Alejandro, ya cayó a la prensa rosa española y británica. Los cayó de un solo. Pero la historiadora también me acompaña en ese pensamiento. Se ve muy segura de sí misma. Sí, creo que todos y todas estamos, la mujer estábamos esperando el look de la señora presidenta. Como dice Alejandro, es algo que en este país que se necesita tanto, ella pasa a un segundo plano. Y lo que hemos estado acostumbrados es a ver a las primeras damas, a una norma gaboril. Por ejemplo, doña Alejandrina de Villeda fue una de las damas creo que más modernas en el sentido de la vestimenta en la década final de los 50. Y esto es muy... es una mujer que nos da una lección también. También. Es decir, vamos a preocuparnos, Honduras tiene otros problemas, no vamos a estar con esto de la belleza. Y algo puntual. Pero ayudamos y entretenemos a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Claro. Ella va a sentar la pauta de ella para abajo. Vengo a trabajar, no vengo de moda. Sí, exactamente. Si ella llega como una mujer sumamente elegante, la gente alrededor de ella va a tener... Exacto. No es la que conoce. No va a ser la que conoce, pero también el que ella fije la pauta va a permitir también que las demás personas que trabajen con ella, pues también asuman ese rol y estén más o menos al mismo nivel que ella. Y además le hemos estado acostumbrados a verla, si es una mujer sencilla. Si es sencilla, los demás también vamos a andar sencillos. Claro, y si nos fijamos también desde su maquillaje, muy elegante también, si se fijan el peinado, nada de extravagante y me parece muy bien. Esto es muy importante y muy natural, así como lo mencionaba Yesenia, porque ella deja un mensaje muy claro. Y hemos visto, pues, en este caso, Xiomara Castro a lo largo de estos 15 años, una mujer muy sencilla y muy cercana a su pueblo. Si recordamos aquel traje cuando fue primera dama, ¿verdad? Ella sí tenía otro look. Ahí se fue, ¿verdad? Por un traje sastre, una tonalidad verde. Pero hoy, junto a Kamala Harris, si ustedes se fijan, esta es la línea de la mujer moderna de hoy y es ir, bueno, a trabajar, se ha dicho. ¿Cuál es el modelo que utiliza? En este caso, es utilizando, le llamamos un business casual, es decir, business casual. Por favor, anótenme, amigo, business casual, que eso, pues, es un traje sastre que se compone simplemente por una chaqueta, un saco, un centro, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cero escotes, que eso es parte del protocolo. Ya vamos a hablar más adelante de las invitadas especiales también, que hay cierta ética que no deben utilizar ciertos colores, cero escotes y que largo debe ser un corte midi o a la rodilla. En este caso, pues, Xiomara Castro, por supuesto, lo está cumpliendo. Muchas gracias, Melisa, muchas gracias. Omar García quiere seguir hablando del gabinete. Omar quiere seguir hablando del gabinete. Ya a rato me está diciendo. Quiero expresarme sobre el gabinete. Pues, una valoración así breve, Omar. Bueno, acá lo que esperaríamos sería que el gabinete sea asertivo. Necesitamos que la educación tenga un giro de 360 grados. Y lo voy a decir con todo respeto, pero también con contundencia. El problema que vivimos en el sistema educativo son partes los maestros también. Entonces, yo estoy viendo con un ojo serio el hecho de que pusimos a un ministro, digo pusimos porque yo voy a estar pagando impuestos y le voy a estar pagando el sueldo, en el sentido de que es alguien que espero de que se olvide de ser gremialista y piense en la educación. Aquí es importante meter en el pensum académico. Tenemos que rescatar toda esta gente que ha estado dos años sin clase. Y la única forma de tener un impacto para 10 años y recuperarlos es poner como clases emprendedurismo, cooperativismo, geopolítica. Necesitamos democracia y también entender que los maestros son constructores de país y no deben de ser políticos para poder rescatar la parte educativa. Espero que él lo tome en función del plan estratégico del sector educación que ya está hecho y que también está dentro de los indicadores de plan país y visión país 2010-2038. Y a propósito de lo que comenta Omar García, es una de las principales sorpresas para nuestra historiadora Yesenia Martínez, que es el nombramiento de Daniel Esponda como secretario de Educación. Pero además Yesenia tiene una valoración rápida sobre las artes y una decisión que ha tomado la presidenta electa con algunos nombramientos que ya hemos leído nosotros aquí, Yesenia. Sí, en el tema, por ejemplo, lo que se ve, la iconografía que hablábamos del estadio, el arte que está ahí, cómo se ha reflejado la presencia de incluso de artistas nacionales. Creo que aquí lo que se está haciendo también es una forma de resarcir una problemática que ha quedado, por ejemplo, la institucionalidad de la cultura y los pueblos indígenas. No hay secretarías de Estado, dos secretarías de Estado, y esto nos está diciendo, vamos a volver a recuperar la institucionalidad. Escuchemos la oración en este momento en la ermita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el amor misericordioso de Dios Padre, la vida nueva en Jesucristo, y la sabiduría del Espíritu Santo, estén con ustedes. Pueden sentarse para escuchar la Palabra de Dios, que debe ser siempre luz para nuestro entendimiento, fortaleza para nuestra voluntad, y lámpara para nuestros pasos. Proclamaremos el texto tomado del Libro de la Sabiduría, que es una oración de quien ya ha recibido la responsabilidad de gobernar. Bueno, son parte del protocolo que están siguiendo dentro de la ermita. Pudimos observar que al momento de ingresar, la Presidente Xiomara Castro saludó a la Virgencita. Al principio teníamos un nombre de la persona que iba a oficiar la misa, pero estamos observando que no es él. Es una oración la que van a hacer, es un acto de gratitud el que van a hacer para poder venir y agradecerle a Dios. Primero que nada, decía la Presidenta Xiomara Castro. Escuchamos. Estaba presente cuando hacías el mundo y sabes lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíamela desde el cielo santo, desde tu trono de gloria, mándala, para que me asista en mi tarea y sepa yo lo que te es agradable. Porque ella lo sabe todo y lo comprende, y me guiará con acierto en mis empresas, y con su gloria me protegerá. Así mis obras te agradarán, gobernaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mis antepasados. Palabra del Señor. Gloríame a ti, Señor. Pues ahí vemos a la familia presidencial hondureña, Héctor Manuel Zelaya, el futuro secretario privado. Es el primogénito, doña Xiomara, ¿verdad? De confianza. Héctor Manuel, es el hombre de confianza, es en el que ha depositado prácticamente su entera confianza en estos dos meses de transición, Alejandro. Renato, algo bien importante es que este nuevo gobierno tiene enormes retos. Yo creo que hay que darle la oportunidad a doña Xiomara y a las personas que está eligiendo para conformar su círculo más cercano. Pero sí hay grandes retos, y como usted lo mencionó también, hay críticas, ¿verdad?, de que tanta familia dentro del gobierno, dentro de la estructura. Entonces, lo que nos tienen que dar son buenos resultados, creo yo, en el corto plazo. Si me puedes traducir, es un tuit de la vicepresidenta estadounidense. Abajo está la traducción. Acaba de divulgar. Abajo está la traducción. Le ayudo a leer de aquí. Con mucho gusto, Melisa. Hoy viajo a Tegucigal, Honduras, para asistir a la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Nuestra relación con Honduras es importante. Nos reuniremos más tarde hoy para discutir la profundización de nuestra cooperación en una amplia gama de tomas en temas entre nuestras dos naciones. Sigamos con el ambiente positivo de la ceremonia religiosa. La oración que están observando ahí es el canciller de la iglesia, Carlos Magno. Él es el que está allí, pues, ofreciendo los actos eclesiásticos, en donde está, pues, el gabinete de gobierno de Xiomara Castro. Podemos ver algunos diputados del Congreso de una de las dos puntas directivas del Congreso Nacional. No se ha arreglado eso todavía, ¿verdad? No, no, aún no. Escuchemos. Venga a nosotros, tu reino, tu señor. Venga a nosotros, tu reino, tu señor. Hemos escuchado una oración del rey David pidiendo la sabiduría para gobernar a su pueblo. Sabio, hoy, se considera o se llama al científico, al científico técnico. Pero en las grandes tradiciones de los pueblos, en la cultura bíblica, sabio significa otra cosa. Por eso, persona sabia es la que tiene experiencia de la vida y aprende de esa experiencia de la vida. Experiencia que sólo se logra de la cercanía con la gente, con el pueblo, no desde la separación, sino desde una inserción con el pueblo, desde la atención de sus necesidades. Sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es bueno para el conjunto de la familia, de la ciudadanía, discernir aquellos proyectos, aquellas decisiones que favorecen el desarrollo del pueblo. Sabiduría es también la capacidad de aconsejar, los mayores nos dan consejos, desde la experiencia. Sabiduría es también la capacidad de aconsejar, aconsejar y escuchar, es ese arte del diálogo que escucha y habla. Y finalmente, sabio, en la Biblia, es la persona buena. No se llama sabio a la persona que no cumple la voluntad en sí, de tal manera que podríamos decir, ser buenos es de sabios, ser malos es de necios. La sabiduría es, pues, ese conjunto de virtudes y actitudes, son las que ahorita, en una oración, vamos a pedir para doña Elisio Mara Castro, en orden a un ejercicio de su gobierno para bien del pueblo hondureño, que la ha elegido y espera de ella un gobierno de desarrollo humano integral para todos. Escuchada y acogida la palabra de Dios, Monseñor Ángel Garachana Pérez, presidente de la Conferencia Episcopal, y aconsejó, bajo la protección y el auxilio de nuestra señora de su llamo, a la presidenta constitucional, dirección Mara Castro, y a su gobierno, nos ponemos en pie, gobierno, nos ponemos en pie. Yo promicio esta oración, los invito a seguirla en su corazón. Santa María, Virgen Inmaculada, Señora Nuestra de su Llano, en nombre propio, en nombre de la presidenta de Honduras, Diricio Mara Castro, en nombre de todos los ciudadanos hondureños, que te veneran y aman como Madre de Jesucristo, te saludo, alégrate llena de gracia, dichosa tú la creyente, bendita entre todas las mujeres. Madre bendita, te pido por tu hija Iris Xiomara, elegida presidente por votación popular, concédeles sabiduría para discernir cuáles son los mejores proyectos para el mayor bien de todos los ciudadanos, y no sólo para un grupo privilegiado. Otorgaré fortaleza de ánimo para marcar la dirección y las pautas que lleven a Honduras hacia un desarrollo humano cada vez mayor. Que en su gobierno tengan preferencia los pobres, los pequeños, los marginados, los excluidos, para que todo hondureño encuentre en su propio país los medios para una vida digna. Que llegue también a su corazón el clamor de la tierra, de los bosques, de los ríos, para que trabaje con su gobierno por el cuidado de la casa común, tan explotada y deteriorada poco a poco. Virgen de su llave, no puedo dejar de suplicarte que concedas a doña Xiomara, presidente, una gran fortaleza de ánimo para arrancar hasta la raíz y quebrantamiento del Estado de Derecho. Y que en esta misión no esté sola, sino que cuente con el apoyo de sus colaboradores. Santa María, Señora nuestra, cuida, protege, defiende y auxilia a tu hija y Xiomara en el ejercicio delicado y difícil de gobernar. Concederé capacidad de escucha, diálogo y coordinación con todas las personas e instituciones privadas y públicas que trabajan por el bien del país. Santa María de su llave, en nuestro caminar tú nos acompañas. Por eso te decimos, ven con nosotros al caminar. Y mientras cantamos esta canción, y Xiomara se va a acercar para hacer la ofrenda floral a María, en la cual entrega a su persona y su gobierno a la protección de Santa María. Cantamos. Abajo, abajo, por favor. cantamos. Estudios con los caminar, Estudios con los caminar. o sea, y su 하나 de las batallas es una alegría abstenzada y огромada. Es変ira por el mismo día de la guerra, y la gente no tiene un fra on د SHAGO B DE LA DUNA бр FE, ha probado la muerte en contra del Derecho. Para hacer la actividad de la democracia con la democracia con la dética balances. ¡Gracias! 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 ¡Santa María! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos disponemos a recibir la bendición y a escuchar el envío para cumplir el encargo recibido. Es una bendición trinitaria invocando Padre, Hijo, Espíritu a cada una de las tres bendiciones, ustedes se atienden con una fe y fuerte a nosotros. Dios Padre misericordioso, de quien procede toda autoridad, quien cuida amorosamente de la creación entera, los bendiga para que trabajen con diligencia y concordia por el desarrollo integral de todos los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado ejemplo de amor hasta la entrega de su vida y nos ha dejado el mandamiento de amarnos unos a otros, los bendiga para que en el ejercicio del gobierno estén animados por la caridad social. ¡Amén! El Espíritu Santo, Maestro interior que ilumina las conciencias, los bendiga para que su gobierno camine por sendas de verdad, de justicia y de paz. ¡Amén! Y así, con la bendición de Dios, acompañado de María, Nuestra Señora y Suya Padre, caminando con el pueblo para escucharlo y para servirlo. En el ejercicio del gobierno pueden ir en paz. ¡Muchas gracias! Sí. ¡Muchas gracias! 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 deja de ser laico, siempre está un representante de la iglesia católica y un representante de la iglesia evangélica. Hoy hemos visto nomás una ceremonia estrictamente con el obispo, con un señor Garachana. ¿Nos dice algo eso, Yesenia? Bueno, yo creo que desde 1879 el gobierno de Marco Aurelio Soto manifestó un decreto donde se separa la iglesia del Estado. O sea, somos un Estado laico, pero eso no nos dice que tiene que haber un acercamiento con todas las instituciones porque también representan a la población, en diversas, la parte religiosa. Lo que sí es quizá un acto también de quien ha acompañado más en este sentido de la defensa del tema político, de la crisis política, el tema de la corrupción. Y creo que estar el obispo Garachana en esta ceremonia es muy representativo en el tema de las relaciones mismo de la iglesia católica, pero también creo que en algún momento va a tener el acercamiento con diversas representaciones de la iglesia. Claro que sí, porque es la población general. Porque son muy numerosas, son muy numerosas. Y ella tiene que, en ese sentido hay un respeto a la diversidad. Si es de alianza política tiene que ir en todos los sentidos también. Y sobre todo si es de reconciliación, como ha sido su discurso, pero sí tiene una simbología muy especial hoy. Hoy ha estado el presidente de la conferencia episcopal, no como en los últimos 12 años, donde primero la iglesia evangélica, luego la iglesia católica, o primero la iglesia católica y luego la iglesia evangélica.